Benjamín Vicuña es el padre de una familia numerosa y tiene una relación especial con cada uno de los integrantes de su clan. De hecho, el famoso actor habló del momento especial que vivió con Amancio, su segundo hijo con la china Suárez, y sorprendió a más de uno. Ahora que Amancio tiene tres años, el actor habló de cariñoso gesto que recibió de parte del nene. Creció un montón. Me regaló una muñeca para el día del padre, porque va a una guardería Waldox donde aprenden muchas cosas de manualidades. Entonces, tengo esa muñeca que es un tesoro, relató el famoso. Y remarcó. Fue un año increíble con la familia, con la gran familia, con los míos, con todos. Asimismo, Benjamín Vicuña ratificó la importancia de su familia en su vida, para mí es la prioridad número uno y es lo que me mueve. Te levantas a las 5 o 6 de la mañana, cambias pañales, haces el desayuno, pero también tenés esos momentos de gloria cuando todo está bien. Si algo sale mal en la familia, uno no puede hacer su trabajo y se nota en todo lo demás. Es el pilar de la vida, relató el ex marido de Pampita, Benjamín Vicuña decidió abrir su corazón tras el aniversario de los 12 años de la muerte de su hija, Blanca, el famoso se refirió a las dedicatorias que postea en sus redes sociales. Lo hago en mi intimidad. En el caso de los posteos, mantengo como un vínculo epistolar con mi hija, con Blanca, que hay una decisión de hacer esto público a través de las redes, explicó el famoso frente a las cámaras de Canal 9 tras hablar con los integrantes del programa de Susana Roca Salvo. Es recordar, es luchar contra el olvido, es generar conciencia y recibir amor, sostuvo Benjamín Vicuña. A veces a las redes las tenemos bastardeadas por todo el hate que hay, pero también hay amor, hay compresión, empatía y sentido común, comentó el artista oriundo de Chile. Las cosas que recibo, es algo muy bonito, que le da sentido a todo. Tener un rol que genera una empatía y puede generar empatía con la gente, comentó. Tras escuchar las palabras de Benjamín Vicuña, Susana Roca Salvo se emocionó y reaccionó, mira me emociono, sé que es un día muy especial. Yo los admiro mucho a vos a Pampita, hoy estás trabajando, dándonos la nota, yo la aprecio y la valoro mucho más que si la hubieras dado otro día. ¡Gracias!